El oficial de Huánico, don Jesús Quiles Alicuaza, señor funcionario de la Municipalidad, don José Quiroz, don José Quiroz, don José Padre, hermano Héctor, señores jefes, oficiales, suboficiales. En primer lugar, señor alcalde, quiero agradecer su presencia, que por supuesto nos honra para la realización de este acto tan simbólico, sencillo, pero creo muy significativo para todos nosotros. Los que estamos trabajando en esta 19 de polio, sé que lo vamos a tener muy presente, este acto, porque es un acto para nosotros, le reitero, muy importante y trascendental en nuestra vida policial. Somos los pioneros en la puerta, en funcionamiento de esta dirección territorial. Como usted bien sabe, y todos sabemos, esta es una de las últimas direcciones territoriales que ha sido creado por el comando de la Policía Nacional de Perú. Como todo comienzo es difícil, como todo inicio de algo, siempre encontramos dificultades, viene a nuestra institución, ha podido conseguir lo que ahora estamos viviendo, lo que ahora tenemos. Gracias a su predisposición, como un hombre ejecutivo, como le acabo de decir en una conversación, señor alcalde, todos sabemos que las obras quedan los hombres basan. Y sobre eso, creo que todos somos testigos de lo que está apareciendo en nuestra ciudad. usted más que nadie está haciendo algunas obras que quedarán en el recuerdo de todos nosotros los banquinos. Repito, las obras quedan los hombres basan. Pienso que en nuestra carrera policial debemos también nosotros imitar. No sé si deba decir esto, pero yo creo que sí es bueno para que los señores jefes, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, debemos de dejar algo en nuestro espacio con el lugar donde le damos servicio. particularmente donde he trabajado siempre he dejado un granito de alegría. Entre ellos son testigos muchos de acá los compañeros que hemos trabajado en última oportunidad. Esto que usted ha tenido con nosotros. De la Dirección Territorial Policial 19, con sede Huanco, señor Comandante Luis Medina, jefe policial de Huanco, distinguidos oficiales, suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Reverendo Sacerjote, a todos los presentes buenos días. Es para mí un honor poder participar de esta reunión tan importante para el hermano policial. Creo que humildemente desde el sillón donde nosotros nos encontramos hemos colaborado en beneficio de la población huanuquera. nosotros somos los gestores de la creación de esta sede territorial policial con sede Huanco. Se han realizado las gestiones necesarias porque creemos que es justo y necesario que el policía se identifique con la tierra que lo acoge. Y en este caso es Huanco. Y nosotros orgullosos porque nuestro primer jefe es un huanuquero. En segundo lugar, creo que humildemente sin tener ningún tipo de presupuesto tan grande como lo tienen otras regiones porque ellos cuentan con cano, minero, aguanero, petrolero, maderero, regalías y sobre regalías. Huanco tiene cero, cero, cero soles de todo ello. Sin embargo, hemos entregado a nuestros hermanos de la Policía Nacional del Perú ya 19 motocicletas en el primer año. En el segundo año hemos cuestionado para que vengan las camionetas que ahora se están usando porque creemos que es justo y necesario que el hermano policía tenga las herramientas necesarias para que pueda cumplir con su misión sagrada, es decir, otorgarle seguridad al pueblo. Por otro lado, me siento contento en haber contribuido una vez más con mi jefe de la dirección editorial policial con sede en Huanco de 19 años. Pero no estoy contento. Distinguido Coronel, yo me comprometo el día de hoy y vamos a elaborar el perfil de inmediato para que los muebles sean modernos y tengan sus computadoras y un sistema moderno para que puedan trabajar en el mercado. Y finalmente, también tengo que darles a conocer el que habla se identifica con su policía. Alcalde que no trabaja con su policía para mí es un alcalde pesido. En ese sentido, nosotros también ya estamos preparando un perfil y un expediente técnico que debemos de concluir el próximo año de seguridad ciudadana. Y agradezco a nuestro amigo Octavio, nuestro ministro del interior que nos está invitando para participar en una reunión importantísima de seguridad ciudadana. Allí estaremos como el coronel y dentro de ese proyecto está la semaforización computarizada, digitalizada, con cuenta regresiva y automatizada, con cámaras vigilantes para que los vehículos no puedan pasarse la luz roja. simultáneamente la compra de cámaras vigilantes de seguridad ciudadana. Y creemos que con ello estaremos dándole también una seguridad al hermano policía porque es muy cierto esto. Cuando nuestros familiares que son policías salen a la calle a trabajar, a ganarse el sagrado pan de cada día, solo sabemos que salen pero no sabemos si les salen. y más aún el único enemigo que tenemos que es la delincuencia día a día se van dotando de mejores armamentos, de mejores modalidades. Entonces para eso estamos las autoridades para ayudarnos los unos a los otros y combatir el flagelo del mal y que reine el poder del bien en nuestras mentes y en nuestra ciudad. Distinguido coronel, creo que humildemente hemos cumplido ya nuestro asistente ha tomado la nota respectiva y en el más breve plazo posible estaremos iniciando el trabajo para la remodelación de sus muebles y también el sistema computarizado la cual he prometido. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! 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 Muchas gracias ¡Mucho Kerry! Le doy todo 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 eso es mi mesa de partes es Gracias.